Grupo Cero Televisión 1, 2, 3 Muy buenas, Norma ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, otoñales, ¿no? Sí, otoñal, todavía estamos en otoño, es verdad Sí La ropa, ¿no? Un poco de abrigo también, ¿no? Sí, protegiéndose Sí De todo lo que se avecina Protegiéndose por todos lados Hay que protegerse ¿No? Total Cerca de las navidades, ya, entramos en el mes de diciembre Sí, esta semana Hoy es el día, ¿no? De noviembre 30, eso Y entramos ya en diciembre Ya están ahí, dentro de 20 días Está todo Cocinado, ¿no? Bueno, y hay vacaciones de invierno ahí, ¿no? Sí, hacemos vacaciones Bueno No sé exactamente cuándo será, pero llegarán vacaciones, Norma Para prepararnos para los próximos Sí, otro 100 Para la próxima centena Bueno, escribí un cuento Sí, ¿cómo se llama? Se llama La caja de los recuerdos La caja de los recuerdos Ok, a ver, ¿qué será eso? Se dice así Una mañana como todas las mañanas El sol había entrado dentro del día Y todas las habitaciones de la casa Estaban iluminadas por una luz tenue y profunda Miraba por la ventana la calle desolada Sin nadie que la caminase Los autos parados Solo un viento que movía el aire helado Y las hojas se arremolinaban Formando círculos amarillos Y a veces rojos Tal vez de ese arbolito Que se desprendía en el otoño De sus hojas sangrantes de agonía La casa se despoblaba también con mi mirada Las puertas no necesitaban de mí Porque el viento las cerraba o las abría Y el aire entraba y salía libremente Se metía por el largo pasillo interminable Que llevaba a las habitaciones Eran los dormitorios Y una habitación cerrada Donde meter los trastos A la que nadie se había preocupado De darle un nombre En un giro el viento había abierto su puerta Como invitándome a una intimidad Y la idea comenzó a dar vueltas Y vueltas en mi cabeza ¿Para qué penetrarla? ¿Qué iría a buscar entre aquellos fragmentos De mi historia pasada Que habían sido recogidos Por una mano fiel a los monumentos Hechos con los desechos De cada momento vivido Y ahora conservado Con la intención no confesada De tener en la casa Una jaula o un cajón De lo que no muere Una pueril vocación de lo infinito Yo sabía que allí iban a parar Mis pequeñas propiedades Que nunca llegarían a ser una fortuna Pero que estaban allí esperándome Como sabiendo que algún día Mis manos volverían a tocarlas Y mi memoria se agitaría junto con mis manos Tejiendo y destejiendo los ecos De épocas pasadas Fragmentos mínimos Incoherentes de mi historia Creada por estas ruinas Objetos prescindibles Que habían abandonado Que había abandonado Pero que ahora volvían a jugar Como si fuesen una pelota Que tiene que entrar Por el aro De mi misma identidad Me sentía atraída Por mi caja de té Con grabados chinos En su tapa Ahora destartalada Que había sido el cofre De mis pequeñas Y valiosas pertenencias No era más grande Que una caja de zapatos Pero en ella cabían mis días Y mis noches de mi infancia Algunos poemas Escritos con una letra Inclinada y torpe Algunas bolitas de vidrio Que me fascinaban El botón incomparable De mi abrigo verde Los dedales Que en alguna época Quise coleccionar Y que nunca pasaron De ser diez Los dados Que escaparon A su pérdida Alfileres Que había despreciado Mi madre Y que poseían Una perla Que adornaba Sus sombreros de pana Con un tul Que caía sobre la cara Algunas estampillas raras De países lejanos Que me habían traído La noción De un mundo Fuera de mi barrio Cuentas de vidrio De algún collar Desecho por el tiempo Que se transformarían Más tarde para mí En los cuentos del tiempo Un espejito En el que había quedado Enterrado el fuego De mi ilusión De querer ser grande Una piedra de ágata Desprendida de un anillo Donde dormía el agua Un peine Con el que jugaba Al arpa pulsada Por mí Siendo una niña Un caleidoscopio Que siempre inauguraba Un espectáculo nuevo Para el que había Que cerrar un ojo Mientras el otro Como un dios solitario Miraba lo increíble Y revolví Y revolví La caja Hasta que las apariciones Se hicieron patentes Y de ellas Surgieron La imagen De mi abuelo Hablando con mi padre Sobre las guerras mundiales Y cuyos pensamientos Sobre la política Inundaban la casa Mientras tomaban Una taza de café Y una copita De anís Que a veces Mezclaban con el agua Y el alcohol Se transformaba En una bebida blanca Como la leche Pero que ardía En la garganta Y condensaba Todo el sabor De lo prohibido Sus cuerpos Pesaban menos Que la luz Y se desvanecían Rápidamente Porque tenían La duración De estas frases Que ahora escribo Pero que en el interior De la caja Las palabras Se hacían visibles Solo por un instante Y allí Amontonados Mis libros de cuentos El vaso roto De vidrio verde Finamente tallado Que guardé De recuerdo La cuna De la muñeca Que era el lecho De la bella Durmiente Que amparaba Mis sueños Y que venía Silenciosa Por las noches A escondidas A dormir Junto a mi almohada La lámpara Que no tenía nombre Pero de la que Se desprendían Racimos Encendidos De luces Tornasoladas Por el vidrio Soplado De su pantalia De murano Mis dibujos A mano alzada De los pachos De la escuela Con sus palmeras Y su tortuga Inalcanzable Y yo Sin saber Dónde colgar Mis dibujos Ni dónde Pincharlo En las paredes Ya cubierta De otros años Otras épocas Que se me vinieron Encima Como Como selvas Andantes Donde brillaban Otros astros Y otras sílabas Errantes Formando Palabras nuevas Hasta el momento Nunca comprendía Toda la mañana Tomó la forma De una pausa La vida O su peso El pasado Se hizo finito Y se metió Por debajo De las puertas Del cuarto El futuro Se había convertido En una lágrima Que no decía nada Solo era Un poco de agua En mis ojos Y aquí estoy Pero no sé dónde El sol Entrando En una sucesión Todos los días Ahora Quedando fijo En las paredes Esperando el encuentro Con aquel retrato Que me negó La posibilidad De perderme Y no pude Asomarme A su abismo Porque estaba Petrificada Su mirada La puerta Se cerró De golpe Una ráfaga De viento Pero no Me dije No es el viento Son los pasos Sonámbulos Del alma Los mareos Del tiempo Cierro los ojos Y veo pasar Los personajes Dueños De estas historias No se sabe Quién está vivo Y quién está muerto Las luces Se encienden Y se apagan Todo se mueve Y yo no sé Hacia dónde ir Hablo Para escucharme Y abro los ojos Todo lo demás Estaba quieto Los objetos Reposaban en su mundo Era yo La que giraba En torno de ellos Buscando mi nombre Buscándome perdida En mi propia inmensidad Sin alcanzarme nunca Una voz lejana Dejó de escuchar Su sentencia Si no eres nadie Mirando viejas fotos En esa caja de Pandora Donde crees Almacenar el tiempo Toma la escoba Y barre todas las cenizas No ves que estás viva Caminando por esta casa Y por las mismas calles Empedradas A las que miras hoy Desde tu ventana Alejada del cuarto De las repeticiones Con los latidos De ahora Con los párpados De una noche Mal dormida Donde tal vez Soñé Con volver A la ternura Olvidada De mi infancia Guardada En una caja Desteñida Por el tiempo Muy bien Ahí se terminó Muy bien La caja de Pandora ¿No? La caja de los recuerdos Se llama Vaya lista Que te hiciste Con los recuerdos ¿Eh? Sí Ahí cualquiera Se recuerda Su propia caja Porque hay de todo Entonces Hay de todo ¿No? Hay de todas Uno va guardando Todavía Bueno Una vuelta también ¿No? Esa dulzura De la niñez La muñeca Que venía A dormir conmigo ¿No? Apoyar En la almohada Silenciosa ¿No? Bueno Un cuento más ¿Cómo son? Muy bien Pero y entonces ¿Cómo hace al final Que barre todo? Y al final Ella Escucha una voz Que le dice ¿No? Que Que No se puede Almacenar el tiempo Que basta ya Que agarre Una escoba Y barra Toda la ceniza Que ella Está viva Frente a esos Recuerdos ¿No? Que son Objetos Inherbes Ya Como desperdicios Que uno guarda ¿No? Son restos Bueno Del pasado Que baja Debajo De la puerta ¿No? El pasado Y se mete Debajo De la puerta Bueno Finito También es una Doble acepción Tiene esa palabra ¿No? De finitud Y finito Delgadés ¿No? El pasado Finito El pasado Finito Finito ya Sí Bueno Ahí estamos Que se mete Debajo De las puertas Lo que Claro Formar El pasado En un cuento Digo Los misterios De una casa ¿No? Que son Los rincones De una casa Ballelar Escribía mucho Sobre los rincones Sobre los ángulos Ballelar En la estética Del espacio Hacen desarrollo Del espacio Y este Ahora se me ocurrió ¿Eh? Este Hace mucho Que lo he leído Que me encantó Me encanta Bachelet Como escribe Y él este Y él Buscaba los ángulos Los rincones De la casa Y cómo era el espacio La distribución ¿No? Las escaleras De caracol Y toda esa ¿No? Esa cosa En las casas Encerradas En sí mismas Bueno Hay casas Encerradas Y hay casas Como los castillos ¿No? Y hay casas Que son abiertas Ahora es más abierto ¿No? La arquitectura Es plana Con vidriados Mirando al pasto A la calle Sí De cristal ¿No? De cristal Sí Sí Me estaba acordando De una película Argentina Que vi hace poco Que es sobre La casa de Corbusier Que hay De Corbusier Que hay en Buenos Aires Sí Sí La tuvo Mirta Una actriz De cine La compró ¿Ah sí? Sí Sí Y este Y sí Yo la vi La Corbusier Ahí había volúmenes Entraban y salían Los volúmenes Muy lindas Sí Que en la película Es muy difícil Ubicarse Porque claro Está filmado Y no te enteras Muy bien Como están Organizados Los espacios Pero es algo Muy particular Y ahí era Un arquitecto Un diseñador Que vivía ahí En la casa En la película Que lo prestaron Para rodar Y tenía Un vecino Que se le ocurrió Hacer no sé qué Y entonces Él dice No puedes hacer eso Estás al lado De la casa De Corbusier No puedes hacer O en tu pared Una ventana Porque sí ¿No? Como que hasta La casa del vecino Ya hace parte De la obra Porque es una obra De arte Una casa de Corbusier Sí Bueno En realidad Todas las casas Tendrían que ser Una obra de arte ¿No? O convertirse En una obra Donde mora Mi cuerpo Es el lugar Donde está Mi cuerpo ¿No? Y más apropiada Al vivir Claro Porque están Más apropiadas A almacenarnos ¿No? Nos almacenas Ahí Nos almacenas Ahí En esos espacios Cuando tendrían Que pensar Que hay un ser humano Que va a vivir ahí Y sí Y sí Había en la Facultad De Arquitectura De Buenos Aires Había una Arquitectura ¿Eh? Había una materia Que tenía que ver Con este Con lingüística Y psicoanálisis Porque también Estudiaban Cómo era El ser humano Para aplicar Es un lugar Donde va a vivir Un humano ¿No? ¿Cómo va a ser eso? Qué características ¿No? Abierto Cerrado Enroscado Con visión Para el exterior Sin visión ¿No? Pero no hay un barrio En Buenos Aires Donde cada uno Construyó su casa Como quería Ah, sí En la época De la inmigración Cuando vinieron todos Este Y quedó un barrio Histórico ¿Eh? Que es el barrio De La Boca Donde arribaban Todos los Este Los italianos Generalmente Eran Que habitaban ahí Y este Y había desniveles Y había escaleras Subías escaleras Y uno una vez Y después bajaba Y casas desparejas Pero muy alegres Porque pintaba De todos los colores Cada una pintaba Y ahí nacieron Los conventillos Donde vivían Muchas familias Cada uno Tenía una Claro Pero que era un barrio De los pobres Es decir Que estaba organizada Para convivir Como se podía Como se podía Yo pensaba ¿No es el barrio De Palermo? Que también Cada uno Ahí hay un espacio Digamos que parece Que no había Unas normas Para decir Tienes tal espacio Tu casa tiene que estar Al lado de la De la carretera O estar al fondo Cada uno Yo me acuerdo Haber pasado por ahí Y me sorprendió Ver que Aunque la construcción Cada uno Había construido Su casa Como quería Ah sí Pero es como El norte Y el sur La boca Es el Nápoles Y Palermo Y Milano Tiene un barrio Muy tradicional Ahí nació Y se crió Borges Ahí está La casa De Borges Y es muy lindo El barrio De Palermo Pero también Sí Cada uno Eran casas bajas No había edificios altos Eran casas bajas Y copias De arquitecturas ¿No? Puertas traídas De Europa Y adoquines traídas De Europa En barcos ¿No? Y arquitectos europeos Que construyeron Grandes edificios En Buenos Aires También Toda la época De De la colonia Había Toda la avenida De Mayo Es española Es estar En Madrid En la Gran Vía Es una calle De Buenos Aires Pero yo creo Que la inmigración Si le das O van adquiriendo Un valor Después te construyen Los inmigrantes Una Una ciudad ¿Eh? Construyeron Buenos Aires Y damos Tanta cosa En contra De la inmigración ¿No? Que hay en este momento Sí Bueno Que hubo siempre ¿No? Digo Porque había Una cierta Fraternidad ¿No? En Buenos Aires Con la llegada De esos diferentes Y sí Nacionalidades Ahí que llegaban Sí Había fraternidad Pero y había Cosas dramáticas También Claro De drama De cuchillers Cuchilleros Los cuchilleros Ahí Borges Lo escribe ¿No? Los duelos De cuchillo Eso en Palermo Que era En la zona norte ¿No? Y nació Toda una cultura Y El grupo Después salió Se desprendió Un grupo literario ¿No? Los del norte O entre los del sur De cuchillers Borges Y hoy Casares Y todos ellos Eran los de la calle Florida El norte Y los otros Roberto Arn Todos los Que trabajaban Los escritores Que trabajaban En los diarios De la ciudad ¿No? En los periódicos Con su escritura Todos ellos Fueron Al barrio De Boedo Se llamaba Dos grupos literarios Surgieron Uno del norte Y otro del sur De la ciudad Los dos Muy valiosos Muy valiosos Los dos Muy valiosos Bueno Una época Donde Lo intelectual Estaba Estaba Muy valorizado ¿No? También Yo creo Que había Que hacerse Entender ¿No? Un italiano Se tuvo que hacer Entender Con toda La cultura Que traía De Italia De Nápoles Se tuvo que hacer Entender Por un español Que venía De la meseca Receta castellana ¿No? Entonces Ahí Era ¿No? Se creaba Y del ruso Que estaba Que no entendía Ni medio Y del árabe Que venía Del desierto Y todo ¿No? Que Fue Para Para esa ciudad De Buenos Aires Fue muy fructífero Todo eso Tuvieron que crear Una música propia El tango El tango ¿No? Bueno Pero Descubrieron América Pero La descubrieron La hicieron Los inmigrantes Claro La hicieron ¿No? Y esa riqueza Esa riqueza Los beneficios De la riqueza ¿No? Claro Desértico ¿No? Y debe haber Lugares todavía En el mundo Desértico Las tierras Eran Del que se las Apropiaba Claro Claro Hasta donde Se cansaba El cabalio Galopando Y ahí Clavaban Hasta aquí En mi territorio Ajá Estaba todo Muy vacío ¿No? Una tierra Desolada Vacía Pero Que debe haber Otros lugares También ¿No? En cada país Debe haber También Como hay acá Pueblos Despoblados Es otro Fenómeno ¿No? La España Vacía O vaciada Sí Que parece ser Que ahora Se está Cambiando Un poquitín ¿No? Digo Que hay gente Que vuelve Ah Vuelve al pueblo ¿No? Sí Hay gente que vuelve Pero bueno No sé Digo que es como Pero que sí Que la movilidad De la gente Se moviliza Ahora por ejemplo Hay bastante Gente Que está Yendo A la casa De los padres Que están Volviendo al pueblo Para trabajar En lugar de estar En la ciudad Y Y ese movimiento ¿No? El trabajo En la casa ¿No? También Eso Sin tener que viajar Ni vestirse ¿No? Todo ese tiempo Y sí Algo va a pasar Va a quedar Algo de todo esto De la pandemia Va a quedar Porque habrá Cosas que son Beneficiosas Son más Accesibles ¿No? Hay cosas que van a quedar Porque son más útiles Sí Sí Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Voy a leer Unos poemas De Norma Menaza Ajá Que Están Vamos a ver Que están Estoy viendo Porque como me olvidé Traer los libros Voy a leer Los poemas Que están En la revista De Poesía Más Poesía Donde se ha presentado La obra De Norma Menaza Y buscando así En internet Es interesante Hay un blog Que se llama Biblioteca Virtual Fandom Donde se presenta A Norma Menaza Como escritora Editora Cineasta Médica Psiquiatra Psicoanalista Y profesora De la Escuela De Psicoanálisis Grupo 0 Buenos Aires En 1935 Egresa De la Facultad De Medicina Universidad De Buenos Aires Con el título De médica Es Especialista En Psiquiatra Y después Hay la lista De tu obra En Psicoanálisis Es una página Después te la paso Que se llama Biblioteca Virtual Fandom Y después hay otra Que es Una revista Que se llama Contrapunto Del Salvador Centroamérica Donde también Tienen una sección Que se llama Poemas del Sur Y presentan A Norma Menaza También Dando un poco Los primeros Un pequeño Extracto De tu currículum Y publican Soy Laila Una canción Vengo de Palestina Muy bien Muy bien Así que Hay algunas cosas De No Que la poesía Ya viaja Más allá de nosotros Claro Digo que está bien ¿Qué poemas Me publicaron? Este Este Y después Ahí no hay Sino que directamente Ponen una lista De De referencias Donde Es como en Wikipedia Esa biblioteca virtual Entonces ponen un montón De link Un montón De link De La autora Fichada como Supervisora De Postgrado Ato ¿Cómo es? Ato En la actualidad Eso ¿Cómo es? Norma Menaza Que diste un curso De postgrado En 2003 De Jacques Lacan Cuerpo, yo y sujeto En la escuela De psicoanalisis Y poesía Grupo 0 Y Y en el 2003 También Y después Los cuatro conceptos Fundamentales También Sí Así que Está publicado Ahí también Como referencia Y después Hay un artículo Que dice Un extraño Fenómeno Rodea La escuela ¿Cómo es? Un extraño Fenómeno Rodea La escuela De psicoanalisis Y poesía Grupo 0 Y cuando haces Click Vamos a Indio Gris Al número 170 De Indio Gris Un extraño Fenómeno Rodea La escuela De psicoanalisis Y poesía Grupo 0 Que hoy Se ha constituido En una De las asociaciones De ese carácter Más extendidas En España La fundó Miguel Menaza Un profesional Argentino Que hoy Tiene cientos De discípulos Y también Una importante Editorial Que edita Tres publicaciones Quincenales De una tirada Superior a los 100.000 ejemplares Esta es la historia Del grupo Y ahí aparece Bueno, entonces Yo quería Voy a Cultivarse No es cultivar Eso ¿Dónde está? Poesía Más poesía Poesía Más poesía Punto coma Cultivarse No es cultivar Sonbuirte En otros mundos Darte Un baño De extrañeza Arder En deseos De lo nuevo Recorrer Otras vidas Renovar Los siglos En cosas Venideras Ir De la mano De los grandes De los rojos De los negros Atravesar colores De otras razas Costumbres Añejadas Palideces Agitadas Por olas De un fondo Más viejo Que sus nombres Un virginal repaso De amores Extinguidos Una pasión De otros Que hago mía Estar Estar en este mundo Significa Hacer La alquimia Necesaria Transmutar Los metales Y los mármoles Que se levanten Con pies alados Los dioses Derribados Que soportaron La maldad De todos Los rocíos Recordar El fuego De las hojas Y todos Los bronces Escondidos Volver Sobre esos otros Que dejaron Sus señas Desafiando Los siglos La bella Reina Del ciprés Casada Con el chamán Piel roja Trayendo Una frescura Imperceptible Estar ahí Con otras sangres Luchando Con los esclavos De los convencionalismos Liberarse De los que Por falta De imaginación No pudieron Contrar Las ataduras Aburrirse Con la burguesa Moribunda Que disimula Su fracaso Apresar En cada historia La estupidez Del mundo Confiar En los tentáculos De otras almas Y arremeter Con filos ácidos Las cuerdas De todos los poetas No hay sucesión Hay saltos Antes de mí Hablaron otros hombres Y no hay propiedad Hereditaria Sino tiempo veloz Juntando Y separando La misma sabia La misma raíz Haciendo contacto Con nosotros Y aquel Que escribía Sobre la hierba fresca Un Whitman Al que no conocí Lo suficiente Y que cortó Los nuevos troncos Para que los Talláramos De nuevo Y Hermes El tromposo Una vez más En delos Y el altar Se derrumba En sus temblores Las bodas Las bodas De Canaán En Galilea Y Nassim Cantando Entre las rejas Y amando A su doncella Mas todos Los artistas Rotos Desamparados De una patria Sangrienta Perdidos En los pueblos Cubiertos Por olivos grises Como las nubes De un cielo Que aún No llora Las turbulentas Huestes De jóvenes Esperándome Para que diga Alguna cosa Y esto Soy yo Una multitud De vidas En mi vida Una cultural Benevolencia Que me pone En el mundo Como la mano Aquella que arroja La semilla Para que vengan A mí Canciones mías Nacidas De mi alma Cautivada Que estalla Con ritmos Argentinos Y una Latinoamérica Que me invita A cultivar La rosa La que quedó Escrita En su bandera Por el hombre Martí Que me repite ¡Abo, abo, 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 abo! ¡Qué bueno, eh! ¡Qué bueno! De vivir en Madrid Es del libro Vivir en Madrid Otro Del mar Vino la luz ¿Dónde estaba yo Cuando la luz Cayó Entre los torbellinos Del tiempo Y se abrieron Las páginas De mis días Golpeada Por hechizos Que más allá De las palabras Olían a sangre Derramada Antes Que la piedad Se sentara A la mesa De los dioses Entre los que Quedamos vivos Después De la catástrofe Enronquecimos La garganta Y jadeamos Sobre las aguas Del océano Sin lograr Apagar Los gritos Del naufragio Mientras Los pájaros Caían abatidos Sobre las ondulaciones De las olas La arena Fingió Su desamparo Y convertida En vidrio Tatuó Los pies Que buscaban Algún refugio Y arrancó De su increíble huella Raíces Que se hundieron En alguna novela Estrafalaría A la espera De alguna presa Desgraciada Y trepados En la llama De algún sueño Se desnudaron Los amigos Con los que Compartíamos El sol Y llenos De mentiras Mudos Como un altar Sin misa Vistiendo Ropas desconocidas Se desplazaron Lentamente Hacia un olvido Borrascoso Solo sombras Contra el pasado Que nublaron Las imágenes Sobre el mar Iniciando La ceremonia De la bruma Del mar Vino la luz Que iluminó Un país Desorientado Del que partían Los senderos Que llevaban Al desierto Y el verano Cegado Aplastó Contra la roca A una pareja De amantes Que se desvaneció En el aire Sin suspiros Y los cuerpos Y el cielo Dieron paso A otra luz Parecida A un espejismo De fantasmas Que empezó A hablarle A las piedras Revestidas ahora Con joyas De lujuria Donde plata Y leche Se trenzaban En anillos Del tiempo Quedando Capturada La libertad Soñada El mar Cubrió De sal Los labios Besados Que eran Mi único Botín Un círculo De fuego Azotó Visiones Dispuestas A matarme Un requiem Fueron Las grandes Sinfonías Del sol Lo inconcluso Fue Un puente Hacia el amor Y el rugido De la luz El inconstante Umbral Donde descansa Mi locura Y ahí hay una foto De Norma Menaza Con Miguel Oscar Menaza En la sede Del Grupo Cero En Madrid No sé qué fecha tiene Pero esta es vestida De blanco Con una rosa En la mano Ah Es la presentación De un libro Anterior A vivir en Madrid Ajá Azul Que tiene un cuadro De él En la tapa Muy bien Bueno Leo el último Nadie me lo pidió Me decían Partir el pan Y repartirlo Porque la vida Es sólo el manotazo Que derriba a la muerte Y acudía Presurosa Porque todo Podía ser de todos Y la grandeza Es el desfile De actos Cotidianos Fugaz Presente Tratando de abacar Al mundo Y penetrarlo Había palabras Como soles En la mesa Y el mundo Zumbaba En cada recorrido De la luz Hasta que el día Se desmoronaba Y todo cambiaba Al color De las sombras Mientras alguien Doblaba por la esquina Queriendo robar Algún amor Algún sueño perdido Alguna ligereza Para aliviar El peso De la espalda Nadie me lo pidió Pero hablé De lo que no conozco Y fui uno más De aquellos Que quedaron vivos Después de los bostezos Y nada más Que por estar Llegué Hasta las aguas Del arroyo Donde mojé Mis labios En la piedra Que goteaba Y toqué La tierra Humedecida Donde crecía El musgo Que se pegó A mi piel Y fui La verde Imprecisión Temerosa Y profética Como de infancia Vivida En las vereras Solo al amparo De gorriones Nadie me lo pidió Pero gané futuro En carapazo Sin mirar atrás Cayendo Como cae El día En un corredor Interminable Donde nunca Se apaga La fábrica De sueños Y apenas Un rasguño Es la delicada Marca De mis pies Sobre el silencio La noche Como un pájaro azul Lleva en su pico Las horas Ya vividas Y el viento Borra los colores Que a ciegas Tiñe el tiempo Yendo en busca De algunas claridades Y aunque nadie Me lo pida Dejo algunas plumas Que no sirven Para el vuelo Sombras Que son palabras Cenebradas Bordando cicatrices Invisibles Y un puente Colgante Donde se balancea Mi nombre Hasta el vértigo De las gotas De aguas Estremecidas Bravo, bravo Tiene ritmo ¿No? Buenísimo Buenísimo Qué cosa ¿No? El poema Lo que hace De ser realiza Dices ¿No? Sí Bueno Después hay más Para En esta revista Hay más poemas Además Son poemas Que tenías que haber elegido Para el programa El programa El programa que hicimos Con Norma Menaza Y Enrique Molina Enrique Molina Era mi compañero De banco Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Entonces Yo hice mes de veres Muy bien Entonces es un título Que se llama El vendedor de golosinas Ah Viste Tú también fuiste A parar a la infancia Bueno Vamos a ver Todo empezó Con una gran risa Me había hablado De los agujeros negros Esa perla De infinito De la eternidad Por hacer Una vuelta Sobre sí mismo Imposible Pues el mismo día Leí un artículo Sobre el agujero negro Super masivo ¿Saben qué fantasías Alimenta ese agujero? Todo el mundo Metiéndose ahí Un esplendor Rugiendo La batalla final El agujero viaja Fuera de la galaxia No hay ni ventanas Ni retraso La velocidad Es imparcial Su luz Contempla Las estructuras espaciales Que le ambulan Por la vía láctea Ahora No hay retorno La dirección Está tomada Un estrepitoso Temblor Avisó Que desde hacía Varias eternidades La leche derramada Guiaba El porvenir De los planetas Nuestras carcajadas Se abrían Hasta tocar el papel Seguimos en la piel Las madres Como la mía Cruzaban sus gargantas Para ampliar el grito No quería que llegasen A una estrella Y se lo decía La estrella Es una piedra muerta Donde solo yacen cenizas Ahí el tiempo se rinde Y la ansiedad está dada vuelta Como un huevo en la sartén Solo escucharon al vendedor de golosinas Él que hablaba Él que hablaba con los niños Él que sabía el precio De todos los colores De la galaxia Ecuaciones y ecuaciones Porque con la felicidad No se puede transigir Y siempre volviendo al pergamino El primero y último revolcón El de siempre El imprescindible Y volvimos a reír Como si de un chiste se tratase Así se rendía el tiempo Sobre la perla eterna El agujero negro La perla eterna Qué linda Qué linda Muy bien Muy bien Así que Un viaje Un viaje interestelar Interestelar Claro Viajando ahí En el tiempo Porque leí una cosa Así que decía Que la vía La vía lactea Claro Que se la puede medir La miden Saben qué longitud Que en miles de años Luz tiene Y no sé qué No sé cuánto Y saben Y hablan también De ese agujero negro Que parece que la tierra No está tan lejos De ese agujero negro Que no sé lo que es ¿No? Como una cosa así Que atrapa Y de ahí desaparece todo No sé Es una condensación de luz La materia es luz Sí, es lo que comentaste El otro día Pero lo decían Como si eso No fuese a llegar a ser El fin del mundo Ah Que la tierra se acercase Que la tierra se acerque Al agujero negro Y es chupado Por el agujero negro Y no se le mata Y entonces decían Una cosa así Obvia Pero me pareció Dice Porque claro De la Vía Láctea No podemos tener Una mirada afuera No podemos verla Desde fuera La Vía Láctea Porque estamos dentro Estamos dentro De solo De la Vía Láctea Sí Claro, claro, claro Pero que no Que no podemos salir Para verla ¿No? De la tierra Ya hemos salido Para verla Desde el exterior La luna ¿No? Que ya hemos salido Pero de la Vía Láctea ¿No? Qué gracia Está buenísimo Sí Como un temor Total, total Por eso Claro, claro Porque además Están diciendo Por ahí Que ya no hay Que el cálculo Que se había hecho De los años luz Para llegar de la tierra Al agujero negro El cálculo estaba mal hecho Ahora parece que hay Mil kilómetros menos Pero como que dicen Como que si Ya fuésemos A ver el final ¿No? Qué barbaridad ¿No? ¿Dónde estamos? En el universo Estamos ¿No? Parece que es increíble ¿No? Estamos en el universo Somos una Una estrellita Una estrellita Bueno Tú sí Porque escribes Y publicas Y eso Así que sí Que tú eres una estrella Pero Si no ¿No? Que son No somos nada No somos nada Tan poca cosa Bueno Te voy a leer El poema que escribí A ver ¿Qué te parece? Se llama Porque los títulos ¿No? Que yo Estoy en el taller De Carmen Salamanca Y entonces Me manda los títulos Por eso digo Que los títulos Tienen esa curiosidad Este se llama ¿Quién deshizo tu cama? ¿Quién deshizo tu cama? Entonces El poema dice En la noche Voy por el pulso gigante El eterno oficio del hombre Que no se cumple Aunque la lluvia Esté cubierta de maleza Y el orificio De la medalla salte No se cumple Ni con los hijos Ni con la memoria Es un sabor de día En las altas Y en las bajas Lleva compás De carreteras De juventud De futuro La claridad Del músculo Y paladea Impetuoso Su poder Hace tiempo Se incendió Luz de ojos Ondulando Fue visto Por las espinas Y los huesos Las piedras Las semillas Emigraron Del agua mácula Novia del camino Deshizo tu cama Trepó por el bosque Y como bestia engarzada Aulló su bullicio Y se jactó De favorecer el destino Bueno Lo que decías Que parece que hay Alguna Conjunción Así que Haciendo los deberes Haciendo los deberes Así me gusta Y uno va creciendo De esa manera Haciendo los deberes Claro Claro Es el tiempo Y también Este Como si uno Entendiese Y estuviese En esa órbita De esa De creer Que el tiempo El tiempo Es Es un acto Son los acontecimientos De cada vida ¿No? Entonces Yo digo Eso Debe alejarla De que es Porque ya te va Ya no es La cronología De los años De los 60 De los 70 De los 80 De los 90 Ya te evadís De eso ¿No? Ya Estás convencida De que el tiempo No es el calendario El tiempo Si son los acontecimientos Es todo producción ¿No? Cada acto Se produce ¿No? Entonces ya Dejamos el renoj De lado Y el calendario De lado Y entonces La edad También se tiene Que modificar ¿No? Digo Eso de la tercera edad A la cuarta edad ¿No? Ya todo eso Va tomando Va saltando ¿No? Va tomando Nuevas formas Si hay una concepción Del tiempo En la que Igual uno cree Donde el tiempo No es el reloj Ni las horas Que pasan ¿No? Sino que Mi tiempo Es el tiempo De mi vida Y mi vida Son mis acontecimientos ¿No? Y eso también tiene que ver ¿No? Está encarnado en mí Entonces mi cuerpo Responde también A esa concepción Del tiempo ¿No? Es decir Que no es que No es que mi vida Es como utilizo El tiempo ¿No? Sino que es Haciendo Que tengo tiempo Claro Es haciendo Es haciendo Si no Nada Muerto Muerto total No estoy No estoy viva Cuando no No muevo el músculo No tengo la fuerza No estoy viva Estoy dormida ¿No? Digo Para ir pensando A ver Cómo es ¿No? Esta cuestión También Donde Qué pone el cuerpo Ahí Con el Cómo se pone El cuerpo Con el tiempo Cómo se acopla ¿No? Porque Estaba leyendo También Que este Que Cuerpo Y alma Son las dos caras De la misma moneda Que lo que pasa En el alma O en el psiquismo Pasa en el cuerpo Y lo que pasa En el cuerpo Pasa en el psiquismo Entonces son las dos caras De una misma moneda Entonces claro Viste Ya queda El reloj Que queda En el olvido ¿No? Ya es Claro De ahí Que la ideología Sobre la vejez Va a ser Lo más Lo más fuerte Que va a impactar El cuerpo Y sí A pesar de que ahora Viste Que se Se alargó En el tiempo De vida ¿No? En la media De la vida No sé Pero va a tener que haber Una reestructuración Económica También ¿No? En tanto Si hay fuerzas Que no se agotan Y que siguen Produciendo cosas Se instala Otra economía Es una economía ¿No? Una economía Deseante Una economía Del deseo No una vez Vamos a ver ¿No? Porque también Nos Lo veremos Con el tiempo Pero digo Ahí también No es una economía Monetaria La que va a guiar Al mundo Me parece Tiene que cambiar La economía ¿No? Bueno Son Son cosas Que ya no veré Yo Y a lo mejor Pasarán siglos ¿No? Sí Pero que es verdad Que hay previsiones ¿No? Del mismo modo Que decimos Que el psicoanálisis Va a ser El instrumento Que va a servir Para transformar Esa sociedad En la cual Estamos viviendo Aunque no sepamos Cómo va a ser Pero Bueno Que podemos escribir ¿No? Sobre ese futuro Y sí Y sí Una ética Diferente ¿No? Bueno Norma Adiós Adiós Seguimos La semana que viene A ver Muchas gracias Norma Hasta luego Chao Chao Sabías que Para psicoanalizarse No hace falta Estar enfermo Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabes lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas En psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 91758 1940 Vamos a ver Vamos a ver Todos keine Ai An 局